Acaríciame el cuello con esa navaja Como si acariciaras una flor Rosa el veneno que resbala por la herida Tu boca está tan fría como el mar Sé que traigo a la muerte entre tus labios Pero mi amor me gustas tanto No me busques mi cadáver en la tumba Equivocada en la playa vacía Quiero tus lágrimas correr por mis mejillas Tu sangre con la mía es un manjar Si lo que más me gusta es lo que más me destruye Me gusta que me destruyan o me gusta lo que es Yo sé que traigo a la muerte entre tus labios Pero mi amor me gustas tanto Y no me busques mi cadáver en la tumba Equivocada en la playa vacía Y no me busques mi cadáver en la tumba No me busques mi cadáver en la tumba Y no me busques mi cadáver en la tumba Y no me busques mi cadáver en la tumba Gracias por ver el video.